Nosotros tenemos bastante trato con todos ellos y todas ellas y también recibimos cartas y leemos unas cartas e intentamos estar ahí al pie del cañón, por supuesto, para toda la gente que nos sigue, pues sí que llegas a conocer un poco la vida de la gente y la verdad es que hay muchas historias que te parten el corazón y otras que son muy buenas, pero duras realmente, todas ellas. Y pensar que uno con tu música, con lo que más ilusión te hace hacer en esta vida, que es cantar, ayudas a la gente, pues es que eso no tiene precio y sinceramente, por gente como ella, es por lo que nos hemos armado de valor después de estar tanto tiempo sin hacer nada, de seguir, porque sabemos que hay mucha gente que nos espera, que estaba esperando algo nuevo y ha sido un aliciente para nosotros en todos los aspectos. Pues sí, muy guay. Sí, muy bonito. Y bueno, sí, en relación ya con el nuevo trabajo que salió la semana pasada, ¿está recientito, recientito? Recientemente, sí. Menos de una semana. Sí, sí. Silvia de Asturias, os manda muchos besos y os pregunta qué es para vosotros garabatos. ¡Guau! Esa es una muy buena pregunta. Bueno, primero, besitos para Silvia. Y, ¿qué es para vosotros garabatos? Pues, como he dicho un poco en estas últimas preguntas, después de que acabamos la gira del 2008 y de que se fue el cuarto componente del grupo, pues nos enfrentábamos a un momento raro, porque se terminaba la gira, se terminaba el contrato, se iba a ONI y era como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, evidentemente parecía que todo se acababa, ¿no? Y gracias a que, a lo que he dicho antes, a toda la gente que nos sigue, a la gente que nos sigue apoyando, pues, de alguna forma, nos debíamos a nosotros y a ellos el seguir con esto. ¿Qué pasa? Que en este camino, en estos dos años, también han pasado cosas bastante duras y hemos sentido las ganas de tirar la toalla varias veces. Pero algo, no sabía decir el qué, nos hacía seguir adelante. Entonces, después de tanta lucha que ahora verdaderamente valoramos al 100% lo que cuesta sacar un disco, no significa que antes no lo hiciéramos, sino que ahora lo valoramos mucho más. Entonces, pues, no sé si tú que eres mujer has parido o no has parido. No, 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 no has parido. Pero yo tampoco parido en este momento. Pero es algo parecido, o sea, es tener algo que se está gestando dentro de ti durante muchísimo tiempo y que de pronto ves que lo tienes en tus manos y ha quedado tan bonito y tan a tu gusto que no sabes describirlo. No sé si contesto la pregunta, pero realmente es que se me ocurren frases que son muy típicas y no quiero ser típico en ese aspecto. Pero, sinceramente, Garabatos es un regalo para nosotros y para la gente que lo escuche, claro. ¿Y cómo lo simplificarías todo? Una palabra, ¿qué resuma Garabatos? Así, a bote pronto, te diría que este disco es más de Nash que nunca. Es real. O sea, somos nosotros al más puro estilo de Nash. O sea, realmente somos nosotros. Tanto si nos ves físicamente, como si ves las fotos, como si ves el documental que tiene el disco, como si escuchas las canciones. Entonces, o sea, este es el primer disco que yo puedo decir con la boca grande que es verdaderamente mío. ¿Sabes? Otra. A ver. O nuestro, claro, también. A ver, de Leti, de Sol y de Nati. ¿Cuáles son vuestras expectativas respecto al nuevo disco? Expectativas. Evidentemente, somos muy conscientes de cómo está la música. Somos muy conscientes de todas las limitaciones que tenemos. Y que hay muchas radios como la vuestra que nos apoya, pero muchas otras que no. Entonces, realmente las expectativas son buenas puesto que tenemos ganas y tenemos la sensación de que va a pasar algo. Esa es la sensación general. ¿Qué pasa? Que sabemos lo que hay. Entonces, pase lo que pase, realmente, como siempre, nos vamos a dejar la piel. Y vamos a ir como en la mina, de radio en radio, de tele en tele, a todos los sitios donde nos quieran que estemos. A dar el callo allí, cosa que hay mucha gente que no hace, como sabéis. Pero creemos que es un trabajo súper necesario y que tanto ayudar como ser ayudados, ¿sabes? O sea, aunque no lleguemos a ningún lado, por lo menos agotar esta carta, ¿sabes? Que tenemos. Hemos parido, por fin, así que ahora vamos a ir con esta muerte, ¿sabes? Vale, pues, Miquel, te voy a preguntar algo que, mientras estamos con la entrevista, están llegando correos electrónicos. Yo estoy aquí atento a ver qué nos escriben. Y María Jesús Fernández, de Córdoba, os manda besos y pregunta. Hola, soy María Jesús, de Córdoba. Lo primero, enhorabuena por ese puestazo 46 en Promúsica. Os lo merecéis. Garabatos, es un discaso espectacular. Dice, ¿cómo se habéis quedado al saber que no hace ni una semana que sale el disco al mercado y ya está en Promúsica, y además con tan buena posición? Pues, María Jesús, un beso muy fuerte. Adiós de familia, que nos conocemos muy bien. Pues mira, la verdad es que es una sorpresa, porque, como te contestaba antes, por muchas expectativas que uno tenga siempre los resultados positivos, siempre es como, ¡guau! Es que ni me lo creo. Y es cierto que simplemente con tres días de venta, porque salió a la venta el viernes pasado, y no en todos los sitios, ni físicamente lugares, ni tampoco tiendas. Y en tres días conseguir entrar en la lista a FIBE, y encima en ese puestazo, pues, ¡guau! Pues, ¿qué voy a decir yo? Pues encantadísimo, súper contentos, y ojalá lo difícil es mantenerse en esa lista, claro. O sea, estamos encantados de entrar y súper contentos, pero ahora lo difícil es intentar mantenerse. Pero bueno, lo que sea, estará bien recibido, no pasa nada. También pregunta que el concierto del 16 de abril, en la sala live, ¿cuánto costarán las entradas y a qué hora será? Ay, Dios, pues creo que me han pillado ahí. Somos unos mandados. Creo que ahí me han pillado. De todas formas, si está publicado ya, está en la web, bueno, he de decir que inauguramos mañana, día 1 de abril, la nueva web de Nash.es, y por supuesto, denashfanclub.com, pues el sitio donde se reúnen todos nuestros fans, y si está publicado ya, tanto el precio como todo lo necesario para el concierto, estará allí. Pero ahora mismo me has pillado de imprevisto y no sabría decirte. Creo que es bastante temprano, creo que es sobre las 8 o así, pero vamos, que no me hagáis mucho caso. Mejor entrar en la web que lo sabe la gente mejor que yo. Vale, y Patricia, ¿sabes?